Hay un acuerdo desde el 10 de noviembre y estamos a la espera que realmente se cumpla porque en ese acuerdo precisamente se habló de que empiecen a manejar las finanzas de manera ordenada, de manera responsable. El mismo presidente de la República acaba de decir que hay un desorden en el manejo de las finanzas públicas y fue precisamente por eso que hicimos el llamado desde septiembre y que logramos ese acuerdo en noviembre y me alegra que sigue en interés el gobierno de cumplir con esa hoja de ruta que se estableció hace un par de meses. Eso es lo que el presupuesto presentado no refleja, no solo era un tema que estuviera desfinanciado, que bueno, que vimos que con la solicitud que acaban de meter de 280 millones refleja de que en serio el presupuesto estaba desfinanciado tal como nosotros lo dijimos.